Las elecciones argentinas de ayer Javier Milley ganó, y ganó por una mayoría bastante considerable, pero ahora tiene que enfrentarse a la dura realidad económica del país, y no va a ser fácil. Ayer yo hacía un comentario dentro del informe semanal para Patreons y miembros de mi canal sobre esa situación, la situación económica, y con eso os dejo hoy, porque yo tengo tiempo para más, para que veáis las enormes dificultades con las que se va a enfrentar, con las que se habría enfrentado también el otro candidato, Sergio Massa, pero que en el caso de Milley van a servir para toda una campaña de desprestigio, no solo de su persona, sino también de sus posiciones políticas y económicas. Ya veremos cuál es la suerte que tiene Milley, cómo desarrolla su actividad política, cuáles son las leyes que logra aprobar, teniendo en cuenta que en el Parlamento tiene que llegar a acuerdos con mucha gente porque no tiene suficientes apoyos, y por lo tanto ya veremos cuál es el futuro de Argentina. Por ahora se abre una temporada, una etapa, mejor dicho, nueva, en cierto modo inédita y desconocida, pero no por menos ilusionante para los defensores del libre mercado. Que ahora mismo se está viviendo, es decir, las elecciones en las cuales se podría producir eso que yo llamé el electroshock, que realmente necesita Argentina. Argentina está en un camino de lento precipicio que se está acelerando y que puede acelerarse mucho más. O sea, cuando tú estás hablando de una economía, 142% de inflación, 40% de pobres, una contracción económica de este año del 3,5%, prevé el FMI que dé del 2,5% para el año que viene. Casi no tienen reservas en el Banco Central, por lo tanto no pueden comprar bienes importados. Esta es una situación absolutamente catastrófica. Si en esas circunstancias la gente no se arriesga a decir hay que buscar algo nuevo y sigue pensando que la subvención estatal le va a permitir tener, como antes yo decía en el directo, un flotador en el que en mitad de la tormenta puede intentar sobrevivir, aunque sea a duras penas, yo no sé cuál será la circunstancia. La verdad que yo estaba diciendo antes que es tan malo el horizonte inmediato, va a ser, lo que es la inercia económica de Argentina va a ser todavía tan potente que ninguno de los dos va a pasarlo bien en el gobierno. Pero es verdad, decía Tipito, que es una persona que no le conocía y me ha gustado mucho cómo habla, cómo se expresa y lo brillante que era a la hora de atacar los puntos de vista. Me ha gustado mucho, lo voy a tener que buscar y seguir para estar atento a la actualidad argentina. Decía, sí, 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 pero hay que cazar la oportunidad. O sea, tú no puedes decir, bueno, he perdido, ha ganado el otro, ya sé que se va a comer un marrón increíble, cuando pase todo lo del marrón, pues a lo mejor yo regresaré más triunfalmente. Dice, no, 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 aquí hay que pillarlo porque estos sabemos cómo funcionan. Pero yo lo estaba pensando, digo, Massa casi le vendría mejor que a ganar a Milley para que Milley se comiera el enorme marrón, hacerle la guerra en la calle y luego con las dificultades que va a tener en este mandato erradicarle para siempre como alternativa. Pero creo que Tipito tiene más razón que lo que yo había pensado hoy. Bueno, en cualquier caso sabéis en qué circunstancia estamos. Estamos en la circunstancia de que nadie pudo ver, en principio, cómo iban a ir las PASO. Apareció de repente la oportunidad del bueno de Milley de presentarse a la primera vuelta en competencia con Sergio Massa y lo que ocurrió inmediatamente es que el peronismo, que es una fuerza política que impregna capilarmente toda la sociedad y que tiene, iba a decir, comprados o por lo menos sobornados a grandes masas de la población a base de subvenciones, puso su mecanismo a funcionar y en ese mecanismo se vio cómo lograron no solamente recuperar terrenos sino que la primera vuelta le mojó la oreja. Fueron un 37% de votos a favor de Massa y un 30% a favor de Milley. Por lo tanto, ahí se produjo ya por lo menos la visualización de la potencia que tiene el peronismo y de la manera que tienen atrapada la sociedad argentina por aquí y por allá. De hecho, casi a priori podemos imaginar que una legislatura en manos de Massa va a ser mucho más tranquila porque los sindicatos los tiene ahí comiendo de su mano que una legislatura de Milley que se va a enfrentar a la oposición en la calle de forma radical. Como estaba en el directo anterior corriendo porque Pablo Yanela me insistió mucho en que estuviera, en que estuviera, en que estuviera no he tenido tiempo de ordenar las cosas adecuadamente pero vamos a recordar manifestaciones precisamente del peronismo esto es cuando estaban intentando juzgar a Cristina Kirchner y ahí veis como la gente sale a la calle bien organizada para tratar de meter ahí todos los problemas posibles y esto, que es nada, es un pequeño ejemplo pues se multiplicaría yo he visto y vosotros habéis visto si tenéis una poca edad los bloqueos en las calles, los piqueteros en fin, violencia en serio o sea, una cosa realmente potente así que, desde ese punto de vista yo creo que Milley, el pobre, pues lo va a sufrir otra cuestión que me parece muy interesante es que después de las elecciones de renovación de Congreso y Senado la situación política para poder sacar adelante leyes va a ser bastante compleja esta es la composición de Senado que va a haber a partir del 10 de diciembre sabéis que en el sistema electoral de los argentinos cada dos años se renueva si no recuerdo mal la mitad del Congreso y la tercera parte del Senado porque se van renovando por estados o por, no sé exactamente cuál es la palabra por distritos electorales creo que se llama y entonces, como hay 24 pues se va renovando un tercio cada vez cada dos años y entonces, desde ese punto de vista ahora mismo existe una situación en la que parece que no va a haber quórum y por lo tanto va a haber posibilidad de bloqueo para cada uno de los candidatos cuando ganen esta es la situación del Senado y esta es la situación de la Cámara de Diputados que como veis los azules son los de masa los de amarillos son los de Juntos por el Cambio conservadores y los morados son mi ley la libertad avanza entonces, ahora mismo no va a haber suficiente quórum para poder sacar con mayorías las leyes que se quieran sacar adelante decía antes en el directo Tipito que me ha parecido una cosa sorprendente y no sé hasta qué punto se verificará si ganara mi ley que cuando gana un nuevo candidato un nuevo presidente se le suele pasar un paquete legislativo inicial las cámaras no suelen bloquear esa posibilidad como si se le dieran un pequeño una carta blanca durante un pequeño periodo de tiempo hasta que empiece la guerra en serio porque al fin y al cabo la legislatura son cuatro años y hay mucho tiempo para pegarse intensamente unos partidos respecto de otros entonces, bueno me ha llamado la atención no sé si en el caso de mi ley porque al fin y al cabo hemos visto una campaña propagandística muy denigratoria de mi ley que en lo que es el imaginario del argentino sitúa a mi ley entre los salvajes de la selva poco menos gente peligrosísima de extrema extrema derecha es una cosa curiosa que los liberales ahora los pongan situados en la extrema extrema derecha como si fueran falangistas o fascistas pues a lo mejor alguien que no sea español diga ¿qué es eso de los falangistas? pues eran nuestros fascistas en los años 20 y 30 entonces desde ese punto de vista está por ver pero lo que es interesante es la situación económica que uno no tenía mucho tiempo pues lo que yo ha sido a robar a los que saben más que yo que generalmente los de BBVA Research espero que me lo perdonen pero me ha parecido muy interesante que en todo el periodo desde las elecciones hasta aquí desde que hemos empezado todo este proceso se ha verificado primero saltos de la inflación saltos del tipo de cambio que tenéis a la izquierda el salto que se produce en el tipo de cambio y los distintos tipos de cambio el oficial y los tipos de cambio extraoficiales que se hacen con el dólar y fijaos por ejemplo la evolución de la inflación las columnas son variaciones porcentuales semanales imaginaos una una inflación justo cuando se producen las elecciones ahí en agosto veis el pico casi hasta el 6% de inflación semanal lo cual hace subir la inflación en términos interanuales cuando haces un promedio móvil una media móvil de cuatro semanas la hizo rebotar hasta el 13,5% mensual la situación económica en Argentina realmente una situación absolutamente desastrosa de la cual es responsable obviamente el gobierno de masa es decir los gobiernos peronistas ahí tenéis a la izquierda lo que es el tipo de cambio real del oficial respecto del paralelo y la evolución que han tenido en términos medios fijaos que hay un promedio entre 2002 y 2020 que se sitúa alrededor de 450 pesos por dólar luego tenéis cómo se ha ido variando el tipo de interés que nosotros vemos oficial diario a diario que es la línea azul oscura y luego tenéis en azul verde el tipo de cambio paralelo es decir el dólar que se intercambia en los mercados negros en los mercados alternativos vamos a decir entonces fijaos cómo cuando se producen crisis se separa el tipo de cambio oficial del tipo de cambio paralelo y eso se produce principalmente fijaos entre 2011 y 2016 con los cepos cambiarios cuando el gobierno se ve pillado de posibilidad de tener reservas que necesita para poder hacer frente a la compra de productos extranjeros que se compran en dólares entonces lo que hace es el cepo nadie puede utilizar dólares más que yo no podéis sacar los dólares fuera si queréis ir a de vacaciones yo os pongo ahí una pinza para que no podáis sacar más dólares de lo que yo digo entonces durante ese momento la gente busca el dólar en el mercado alternativo y hace que los tipos de interés perdón los tipos de cambio se difieran diverjan y en el caso desde 2020 desde que llega Alberto Fernández al poder fijaos que la divergencia es brutal brutal o sea empezamos prácticamente a finales de 2019 luego viene la pandemia después de la pandemia viene todo lo demás además de la gestión de estos magníficos muchachos que ya veremos que como de forma tradicional van por detrás los gastos o los ingresos mejor dicho respecto de los gastos pues hacen que tengan la obligación de tratar de llenar el hueco con emisión de masa monetaria y eso lo que produce es que la inflación pues está en unos niveles disparatados fijaos las previsiones a mí esto es una cosa que me parece tremenda o sea la previsión para este año es que nos vayamos prácticamente al 200% de deuda dice el consenso actual que se quedará en 169% pero la previsión del BBV es que estos tíos se van este año al 200% de inflación y que el año que viene se van a ir al 155% o sea póngase como se ponga usted la situación de pérdida de poder adquisitivo y de progreso de llevar a la miseria de la población es absolutamente creciente no sé qué estáis preguntando por aquí a ver qué me dices Isaac en Nigeria desde junio dieron más libertad de cambio del Naira y se ha devolado más de un 40% bueno tú sabes que aquí la confianza es que bueno algo tendremos que exportar y por lo tanto será más barato vendrán la gente a comprarnoslo pero ese tipo de situaciones perdón no duran eternamente ¿por qué no duran eternamente? porque en el mismo proceso de ir a comprar los productos cuando se ha devaluado la moneda tú ya vas a empezar a empujar a la moneda a la apreciación siempre estás ahí en ese juego de reducir y subir por otra parte otro dato económico que también me ha parecido bonito es la situación del mercado de trabajo o sea tú vas a ver cuál es el volumen de desempleo en Argentina y parece aparentemente bajo alrededor del 6% pero fijaos cómo está el asunto si lo divides entre el empleo que paga impuestos y el empleo que no paga impuestos gana el empleo que no paga impuestos que ya está en el 50% es decir es una sociedad en la que la intervención estatal está mandando a la porra todo absolutamente todo todo lo que es la actividad económica y la gente está huyendo directamente a las partes del extrarradio de la economía a tratar de sobrevivir y poder tener sus ingresos no voy a decir asegurados pero por lo menos tenerlos luego está la situación que se ha producido con las exportaciones e importaciones ha habido una cosecha muy mala este año realmente malísima y entonces el volumen de exportaciones del país se ha desplomado respecto de las medias y respecto de los años anteriores fijaos que en la línea verde tenéis las exportaciones del año pasado la azul oscura la desde el año 2021 y la línea discontinua naranja es el promedio pues la línea dorada son las exportaciones de este año la sequía las está mandando a la porra y esto está haciendo que no haya suficiente entrada de dólares y como no hay suficiente entrada de dólares tampoco hay la posibilidad de comprar productos importados y eso hace que los importadores estén comprando a crédito y por lo tanto que la deuda de los importadores esté creciendo cada vez más 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 y más una situación que más atrás veremos hasta dónde va os pongo el detalle de la producción agrícola fijaos que tuvieron dos muy buenas cosechas seccionales 2021 y 2022 pero la de 2023 la previsión es que caiga incluso por debajo de todas las anteriores a excepción de la de 2008 están pensando que bueno que el proceso la lluvia vendrá a darles una ventaja en el futuro y que desde el punto de vista acabarán recuperando los ingresos pero ya lo veremos eso como depende de la lluvia ya lo veremos y en segundo lugar tenemos la balanza comercial el sector energético ha sido deficitario durante todos los últimos años y ahora tienen puesta la fe además de que vaya a llover y por lo tanto vayan a tener más exportaciones de esperadme que me ponga aquí mejor las exportaciones agrícolas tienen la esperanza de que como han hecho el gaseoducto Kirchner para sacar el gas natural que existe en Vaca Muerta en el depósito de Vaca Muerta que lo tengo por aquí yo en algún sitio ahora tienen la posibilidad de empezar a tener superávit en lo que es la balanza energética es decir vamos a poder exportar gas principalmente lo que quieren es exportar a Brasil tener ingresos por el gas además de utilizar ese gas en el mercado interno el gasoducto llega hasta Santa Fe y hasta la central de Buenos Aires que es donde está el aparato industrial que tienen los argentinos y desde ahí empezar a tener menos necesidad de importar combustibles fósiles y por lo tanto reducir la salida de dólares que se produce hacia el exterior entonces la única luz brillante que podemos ver ahora mismo hacia el futuro en la Argentina precisamente está en esto en la posibilidad de que el clima les beneficie y por otra parte que el asunto energético les permita hacer exportaciones del gas y que por lo tanto en la balanza energética sean superávitarios y ingresen más dólares de los que salen porque el problema es que las reservas están a cero os voy a mirar os voy a enseñar ahora mismo cómo está lo que es el déficit primario ahora mismo la diferencia entre gastos e ingresos fiscales como veis desde el 2021 es negativa ganan los gastos o los ingresos el año pasado perdón en 2021 llegaron al 3% de déficit 2022 el 2,4 y ahora tienen un 2,8 ¿por qué? que es posible que alcancen el 3,1% según la previsión de los de los analistas del BVU Research ¿por qué? pues porque como vieron los malos resultados de las PASO los del gobierno de Alberto Fernández y de Sergio Massa lo que decidieron fue un incremento adicional del gasto público entonces ese incremento adicional va a sumar unas décimas de déficit adicional este año el país era una demostración de lo que es un trabajo político como Dios manda no me extraña nada que Pedro Sánchez haya hecho ese movimiento en favor de Sergio Massa porque bueno si no tiene uno ningún tipo de escrúpulo pues obviamente tiene que utilizar todas las herramientas necesarias y a su alcance dentro del país para tratar de mantenerse en el poder y todas estas cosas como os digo tienen como resultado que las reservas internacionales netas del país ahora mismo sean negativas es decir tienen un problema del carajo a la vela estos muchachos o sea si introducimos por ejemplo las ayudas del FMI que creo que las tenía en la transferencia anterior esos 7.600 millones que ya les han soltado pues efectivamente van a poder tener un saldo positivo pero es muy corto para poder hacer toda la labor de tratar de pagar las importaciones de las cuales depende de manera muy importante Argentina sobre todo para que sus industrias puedan seguir operando a ver Rodrigo que me decís porque ahora estáis aquí comentando pero no sé si estabais charlando entre vosotros pero respondo primero a Arich si gana mi ley ¿cómo sería la relación con el resto de la región? no creo que habría efecto liberal en tanto en cuanto no se vean resultados yo creo que el mayor problema que se que se enfrenta mi ley es al de tener tiempo ya sabéis que lo he comentado varias veces tener tiempo para poder tener resultados para poder tener victorias de tal forma que su proyecto genere confianza hacia el futuro si tiene suficiente tiempo a pesar de lo que se le va a montar en la calle que va a ser yo creo descomunal en protestas en la todo tipo de movimiento ahora mismo ideológico de izquierdas obviamente tiene a mi ley por un enemigo por lo tanto ahí se va a producir una presión realmente extraordinaria entonces ya veremos si tiene ese tiempo si tiene ese tiempo y empieza a tener éxitos es muy posible que el efecto contagio se produjera ¿por qué? porque lo vemos constantemente constantemente vemos como los gobiernos que más o menos empiezan a funcionar bien y tal se hace una gran campaña de publicidad y los del país de al lado dicen oye pues parece que esta solución funciona incluso lo podemos ver en los propios comportamientos de los políticos los políticos suelen imitar mucho políticas exteriores que tienen algún éxito y además las defienden desde ese punto de vista es que fíjense ustedes como allí también han funcionado y nosotros que somos muy modernos las vamos a adoptar también Rodrigo ¿qué me comentas? ¿me ves indiferido solo para saludarme? ah pues espero que que te guste mucho eso es un libro muy interesante ya verás que con un nivel intelectual muy alto con un aparato bibliográfico extensísimo yo creo que es fácil de comprender y te da un repaso magistral por toda la obra de Carlos Marx así que espero que lo disfrutes y que te sea especialmente útil dejadme que baje por si hay alguna otra pregunta Isaac a ver Isaac me preguntas entonces democráticamente ¿cómo se hace un cambio liberal? vamos a ver democráticamente se hace como todo o sea yo llego al poder y trato de poner en marcha mis políticas pero existen países y países no nos podemos creo yo que no nos podemos engañar respecto de cómo en Argentina el peronismo irradia y controla muchos movimientos sociales que tienen una gran influencia en la calle es decir las protestas que se producen en Argentina organizadas desde ese enorme aparato político social que es y estatal cuando gobiernan que es el peronismo y supongo que ahora mismo tienen además muchos apoyos regionales puede plantearte muchas dificultades si eres un presidente de la oposición a Macri le pusieron muchas dificultades en la calle luego también es verdad que la suerte acompaña muchísimo y ese olfato asesino que debe tener también un político que yo no sé si en este caso Milay lo tiene y por otra parte Milay no tiene el respaldo de un bloque político organizado experimentado en esas luchas sino que se basa en acuerdos con otros grupos políticos entonces ya veremos hasta qué punto todo eso condiciona su política es verdad y Tipito lo decía antes y me pareció que tenía razón la gran baza de Milay es lanzarse directamente por la dolarización pero todos sabemos que la dolarización requiere un plazo de asimilación más o menos largo porque es necesario sacar todos los dólares para poder respaldar no los billetes y monedas sin circulación sino sobre todo el dinero bancario es decir todos los depósitos y ahí habrá que ver cómo funciona la confianza de la gente o sea en principio si el ahorrador se ve en riesgo por la dolarización si no lo ve claro si el programa no está muy definido si las etapas no son muy claras lo que puede optar es por cambiar hoy todos sus pesos por dólares con lo cual produciría una devaluación bastante intensa actualmente y podrían en mayores dificultades las conversiones futuras de pesos en dólares porque exigirían pagar cada vez mayores cantidades de pesos por cada dólar que se fuera a convertir entonces desde ese punto de vista ya veremos cómo va evolucionando el asunto a mí es una cosa que obviamente me preocupa porque me gustaría ver ese experimento tener en cuenta cómo va Argentina además pero quería que fijarais lo de la parte derecha porque la parte derecha esa es la misión monetaria que es lo que me parece alucinante esto es la monetización de la deuda cómo se imprime dinero para dárselo directamente al tesoro que el tesoro con ese dinero se lo dé al estado y el estado pueda realizar gasto público lo hace obviamente comprando títulos de deuda pública pero fijaros en 2021 el 4,6% del PIB fue emisión monetaria en el año pasado fue el 3,6% y este año es un 4,1% es que me parece una cosa tan escandalosa y tan peligrosa porque eso es el motor que alimenta el crecimiento de la demanda que alimenta el crecimiento de los precios y que si sigue así al final producirá una espiral inflacionista ¿cómo es la situación económica de Grave? fijaos que en este último dato ya se anticipa cómo la inflación efectivamente como se veía anteriormente va a seguir evolucionando hacia el futuro no va a haber forma de cortarla y a mí eso es lo que me parece preocupante en el caso de que el bueno de mi ley tome el poder que se va a encontrar con muchas cosas adversas que no va a poder sobrepasar y me parece a mí que desde ese punto de vista si gana va a tener que ser muy inteligente muy dosificado para poder aprovechar esa oportunidad y que no se pierda porque si no si mi ley fracasa en poner al día Argentina dudo mucho que en el futuro vayan a tener nuevas oportunidades entonces tendremos el peronismo este durante mucho tiempo hasta que la gente diga bueno esto es una situación absolutamente imposible de vivir una pobreza una miseria tremenda y entonces podemos apostar por cualquier otro experimento que puede incluso suponer escarbar en el suelo no intentar salir del hoyo sino escarbar en el suelo y bueno pues eso voy a buscar la salida que muchas gracias por estar ahí y a ver si la semana que viene traigo algo un poco más preparado porque la vida me ha tratado mejor mañana me marcho a Albacete a dar una conferencia el miércoles tengo presentación del libro de la Carlos III no quiero pensar qué semana tengo venga jóvenes hasta luego a ver la puerta la puerta aquí está la puerta la puerta la puerta Gracias.